El paso de la estación lluviosa ha dejado graves problemas en algunos sectores de San Salvador, los cuales ameritan con urgencia obras de mitigación. Fidel Tolosa con el informe. Esta serie de deslaves registrados en la última tormenta en la zona de calle Antigua Soyapango, mejor conocida como Agua Caliente, mantiene al borde del precipicio varias viviendas. Los habitantes que corren peligro ante cualquier derrumbe piden la pronta intervención de las autoridades. Hoy tienen que hacerle un detén, de azacate, que les llaman, por un lado. Se deberían de venir porque la gente que está allí corre peligro, porque allí hay unos niños. Al final del pasaje Murillo de la avenida José Martí en Ciudad Delgado, sigue la cárcada que hace un mes dimos cobertura y que al momento nada se ha hecho al respecto. Ya pasó el agua, ya pasó el invierno, pero el peligro es ir latente. Ahora, este ya no es problema de la alcaldía, este es problema ya del Ministerio de Obras Públicas, pues que vengan a asesorar, a ver por sus propios ojos, pues. Otro serio problema que dejaron las lluvias es el deslizamiento a un costado del cementerio municipal de Ciudad Delgado, en la calle que conduce a Soyapango. Los vecinos lamentan que al momento solo se haya colocado plástico. Lo principal diría yo de que es el árbol ese, de que pues aquí pasa, es una zona muy... ¿Transitada? ...transitada y pasan muchos picas con gente arriba y le llega a caer. De igual forma, aún no se ha intervenido el deslizamiento que se registró semanas atrás en una zona de la Dirección de Estadísticas y Censo sobre la avenida Juan Berti, siempre en Ciudad Delgado. Fidel Tolosa para Tele2.